Doña Blanca Azucena, de 74 años, votó en el patio de su casa, ubicada en el sector de Gapal, norte de Cuenca. Eso me ayuda bastante a mí, por la razón que yo no puedo andar, yo no puedo movilizarme. Según su esposo, don Rómulo Herrera, sufraga desde su domicilio por seis años. Es una de las 35 personas en la provincia de la SUAY que se beneficiaron del programa Voto en Casa para esta segunda vuelta. Todas las veces que se ha podido apostar, estoy a la orden con ella, le tengo lista para que, si quiera, un voto más. La jornada comenzó desde las 7 horas de este viernes 9 de abril, la cual contó con 14 rutas, 10 en el Cantón Cuenca, 2 en Paute y 2 en Santa Isabel. El programa Voto en Casa básicamente es para adultos mayores con algún porcentaje de discapacidad. Son personas que tienen dificultad para moverse hacia el recinto electoral y lo que nosotros hacemos es tomar el voto en su domicilio. Cada persona realiza sufragio en su hogar, en la presencia de la fuerza pública y además de nuestra Junta Receptora del Voto Móvil. Se garantiza el secreto del voto y luego este voto que se traslada secretamente hacia la delegación será escrutado el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. El programa de voto en casa se lo realiza desde el 2012. Según información del Consejo Nacional Electoral, cada año va incrementando el número de beneficiarios. Hoy en día está dirigido a personas adultas mayores y con discapacidad mayor al 75%. Liliana Llanes, Unción Televisión.